1. Meditación, momento oportuno, ten paciencia, relax, ve concentrado como un zumo, otros grabarán con prisa, subemos rápida, tú no, esa lápida evita con vista de águila, 2. Dedicación, análisis, vocación, estudia los factores antes de la acción, rechaza la repetición, absorbe música distinta, finta a los puristas de la fundación, 3. Tu peña, unos aprenden y otros enseñan, con el tiempo se desprenden o dan leña, cuídate que controlan su forma de ser, si la pintan por la calle tú también puedes caer, 4. Música, translúcida, espíritu, sensibilidad, un mínimo, ocupa las horas delante del block, flota, empieza a andar, sé honesto contigo, pregúntate, ¿qué tienes que contar? 5. Suelta el nervio, prepara tu demo, puede ser una habitación, pero liberas tu opinión, memo, momento clave, debes llegar, mostrar tus habilidades, asombrar, no es cuestión de edades, 6. Contactos, saltan trampas de puretas con contratos que dan asco, te sudará la oreja de usar el móvil, lo que refleja entre ceja y ceja, lo lejos que llegó este hobby, 7. Lazos de unión entre el público, se rompen cuando no te sienten y eres lo único, tendrás que aprender a sufrir la experiencia, el mal vivir del rap no la va con ciencias, 8. Envidias, celos, te atacan, mucho lengua larga, aprended de Juan y Quintaca, lleva tu trabajo al máximo con calidad y exige que te paguen lo pactado que es tu cantidad, 9. Te oxidas y no te mueves, relajarse significa acomodarse y no se puede, es fácil triunfar un año y luego caerse, el síndrome vieja escuela, lo chungo es mantenerse, 10. Cuando te follen, vete, deja que el chaval más fresco penetre y vete, matemáticas no fallan, tuviste luz, algo de dinero y gloria se llevan tu ataúd, matemáticas, teórica y práctica, amor, arte y líricas galácticas, haz la cuenta desde el 1 hasta el 10, mente sana y resbaladizo como un pez, 10. Quieres seguir a toda costa, eres consciente de que ya no es como antes pues la vista gorda, una virtud nueva te eleva sobre los chavales nuevos, les darás clases para este juego, 9. Solo se te pegan los más malos, los que necesitan a alguien a su lado para ser alguien, caras de mafia es el emblema y ante la pésima calidad de rap eres un pieza buena, 8. Batallitas Calimocho, no te conocen mientes más que Pinocho, pero plaga su cabeza con la crítica social, nadie tiene ya mensaje o hablar mierda es tu especialidad, 7. Respeto a golpe de estilete, los maquis, los neotoretes, todo el rap de ahora os suena comercial y es normal, a ti no te gusta el rap, a ti te gusta el hospital, 6. Tú y tu papel de Sensei, tu secta, tus abejas no tienen néctar, rulas con tu disco bajo el brazo por la discoteca, nadie quiere tu mierda porque está seca, 5. Tus cómplices te abandonan, quieren una novia y una casa en la zona, no quieren líos ni problemas y han cansado de jugar al rap, necesitan un aval y paso esta papá, 4. Estás solo, cansado, una idea ronda tu cabeza, pasa por tu lado, puedes grabar otra maqueta y rejuvenecer, dejar de soñar y hacer que vuelva al ayer, 3. Estás en ello, estás cerca, es difícil pero lo llevas dentro y te acuerdas, que sensación más grata, no volver al contrato, estar currando en tu cuarto, con la radio y los platos, 2. Estás donde empezaste, recuperas la sonrisa con dientes negros y lastre, pero no hay placer más grande, placer más sumo, que estar en el 10 y luego volver al 1. Matemáticas, teórica y práctica, amor, arte y líricas galácticas, haz la cuenta desde el 10 hasta el 1, no creo en Dios, avísame si ves alguno. Matemáticas, teórica y práctica, amor, arte y líricas galácticas, haz la cuenta desde el 10 hasta el 1, no creo en Dios, avísame si ves alguno. Matemáticas, teórica y líricas galácticas,